Buenas tardes, niños y niñas. Buenos días. Muy bien, la actividad para este día es el plan número 25. El tema sigue siendo funciones, básicamente cantidades que dependen una de la otra. Y pues bien, por ahí quedó pendiente una pregunta el día de ayer. Fue el inciso B, que nos preguntaba cuál era la elongación o cuánto se estiraba el resorte por cada kilogramo de peso que nosotros le añadíamos. Y pues bueno, la respuesta sería, viendo directamente la relación que existe en la tabla, de dos, la relación sería, perdón, de dos centímetros de longitud por cada kilogramo de peso que le añadimos al resorte. Y pues bien, ahora sí, el tema es funciones. Entonces, aquí vamos a, vamos a leer primeramente de qué trata, de qué trata el ejercicio que vamos a realizar. Y pues bien, yo lo tengo por aquí en, en la presentación. Y nos dice, no sé qué, una compañía arrendadora, arrendadora de automóviles. ¿Qué quiere decir arrendadora? Pues una compañía que renta automóviles. ¿Ok? Entonces, una compañía que renta automóviles ofrece la siguiente tarifa, o la siguiente promoción, digamos. Cuando vamos a rentar un automóvil, pues nosotros vamos a tener que pagar una cuota fija de 500 pesos, más 5 pesos, por cada kilómetro que nosotros recorramos en el vehículo que estamos rentando. Entonces, la primera parte, casi siempre en un problema de matemáticas, es entender. De aquí la importancia de que seamos buenos lectores, o que tengamos la costumbre de leer textos, cualquier tipo de texto, frecuentemente. ¿Por qué? Para poder entender qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, antes de pasar a las preguntas, vamos a analizar qué nos está diciendo el problema. Pues una compañía arrendadora, aquí está, ofrece la siguiente tarifa. Yo puedo escribir este texto con, en un lenguaje más matemático. Vamos a ver a qué nos, a qué nos referimos. Vamos a ver. La renta, lo que me está diciendo el texto, es que la renta de un auto, va a ser igual a qué, aquí, a una cuota fija. Una cuota fija, yo sé que es una constante porque no va a cambiar, se mantiene fija. Vean la palabra clave que tenemos aquí. Entonces, la renta del auto es igual a una cuota fija, a una constante, en este caso, 500 pesos, más, esta letra más, yo la puedo escribir con este símbolo de más, más 5 pesos, por, vean, aquí me dice que es una multiplicación, 5 por cada kilómetro que recorramos. Entonces, lo mismo que hice aquí con letras, yo lo escribí aquí con números, o lo escribimos algebraicamente, con letras y números. Ahora sí, una vez que ya tenemos, pues, un modelo, vamos a ver qué son las preguntas, o cuáles son las preguntas, que debemos de responder. Y pues bien, nos plantean tres situaciones. Inciso A. ¿Cuánto habría que pagar si recorremos 800 kilómetros? Entonces, dado que yo ya tengo un modelo, pues simplemente esa cantidad de 800 kilómetros, yo la pondría aquí, vean. ¿Por qué? Porque, ¿por qué la pondría ahí? Porque estamos hablando de kilómetros, o sea, que estamos hablando de 800 kilómetros. Entonces, el inciso A, me dice que la renta del auto, va a ser igual a 500, que es la cuota fija, más 5 veces los kilómetros recorridos. ¿Y cuántos kilómetros recorrimos? Para el inciso A, se recorrieron 800 kilómetros. Aquí voy a poner renta del auto. Y bueno, aquí quedaría planteado algebraicamente el inciso A. El inciso B. Nos dice, ok, sigue siendo el inciso A, perdón. Y si recorremos 1720, pues lo único que cambia es el número de kilómetros que estamos recorriendo. Renta de auto queda igual, el 500 queda igual, el más queda igual, el 5 queda igual, y lo único que está cambiando es el número de kilómetros que ahora son 1720 kilómetros. Siguiente pregunta, o siguiente inciso. ¿Cuál es la expresión algebraica? Perdón. ¿Cuál es la expresión algebraica que permite calcular el costo para cualquier cantidad de kilómetros recorridos? ¿Qué cambiaron en estos dos incisos? Pues cambiaron la cantidad de kilómetros recorridos. Y la expresión que nos está pidiendo nosotros la planteamos o la dedujimos antes de empezar a responder las preguntas. Así que, pues es esta. La expresión que nos permite calcular el costo de la renta del automóvil para cualquier, o dependiendo de cuántos kilómetros se recorran, es esta la que encontramos al inicio del ejercicio. Y ahora nos dice, si una persona pagó 5,075 pesos, ¿cuántos kilómetros recorrió? Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Están cambiando los kilómetros? No. El 5 no está cambiando, el 5 no está cambiando. Más bien, el dato que nos están dando ahora es esto, la renta del automóvil. La renta del automóvil fue igual a 5,075. Bien, entonces, 5,075, que es la renta del automóvil, va a ser igual a 500 más 5 por los kilómetros que haya recorrido. Tenemos este dato, tenemos este dato, tenemos este dato, y nos falta encontrar cuál fue el número de kilómetros que recorrió, que es precisamente lo que nos están preguntando en este último inciso. Por ahí hay otro inciso, el inciso D, pero creo que se lo vamos a dejar para otro día para que no se haga tan pesada esta clase. Y pues bien, si se fijan, la matemática que hemos hecho hasta el momento ha sido comprensión lectora, ha sido entender qué es lo que estamos haciendo, han sido habilidades de escritura, poder escribir este mismo texto que está solamente, de hecho no está solamente con letras y números, vean, con letras, perdón, también tiene números, pero lo estamos escribiendo como una cantidad algebraica. Entonces vean, parte muy importante de saber, entender matemáticas, de poder hacer matemáticas es saber o poder o tener la capacidad de abstraer información de un texto. Vean, empezamos con el texto, hicimos el planteamiento, escribimos en otro lenguaje lo que está escrito solamente con letras, se pueden ir con algunos números, lo escribimos en lenguaje algebraico, y pues todavía no empezamos a hacer cálculos. De hecho los cálculos los vamos a hacer mentalmente, también se pueden hacer con calculadora. Pero vean, si en un examen, por ejemplo, llegaran hasta esta parte, pues en esta parte ya está correcto el resultado. ¿Por qué? Porque lo demás simplemente es meter números a la calculadora, eso lo hace cualquier máquina, pero las computadoras, las calculadoras, no pueden hacer este planteamiento de problemas algebraicos, o en este caso funciones. Pues bien, hasta aquí le vamos a dejar. En el siguiente ejercicio vamos a resolver mentalmente, lo pueden hacer con calculadora si gustan, pero pues vamos a jugar un poquito con el cerebro, vamos a practicar un poquito los cálculos mentales, que tampoco son nada difíciles. Y pues hasta aquí le dejamos, intenten resolverlo mentalmente, o por ahí con un lápiz y libreta, y pues nos vemos en el siguiente video para resolverlo entre todos juntos.